¡Suscríbete al canal! Desde el periodo del 20 al 27 de octubre, muchísimas gracias por ese apoyo tan maravilloso, por esa acogida tan bella que me han dado, por siempre estar pendiente para todo lo que tiene que ver mis lecturas y bueno para cada video que subo en el canal y para contactarme para consultas y para trabajos. Muchísimas gracias, los invito a ver la lectura general del mes de octubre para las personas que no la han visto, ya está en el canal, en el playlist y bueno, muchísimas gracias la verdad por ese apoyo. Si usted me oyó por primera vez, sea bienvenido o bienvenida al canal, espero que la lectura les resuene, recordándole que son consultas generales y no son personales, por lo cual no le puede estar acertando a todo el mundo, aunque yo quisiera. Así que bueno, vamos a ver, mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor débelenme el futuro para Cáncer. Vamos a ver, bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es que Cáncer va a tener dos buenas noticias, ok, que va a estar celebrando. Va a salir como, bueno, como si fuera una victoria, es como si algo por lo que usted estaba peleando, usted va a ganar una guerra. Puede ser una custodia de unos niños, puede ser queriéndose ganar el corazón de alguien, pero puede ser algo que usted por mucho tiempo estuvo luchando por algo y lo va a conseguir. Así que enhorabuena, aquí está saliendo el número dos, apúntense a esos números, recuérdense que todos los números que mis espíritus dan salen. Aquí está saliendo el 6 y el 9, está saliendo al revés y al derecho, por lo cual lo puede combinar. Con estos dos números está saliendo como atracción de muy buena fortuna, así que se pueden ganar dinero en la lotería. Vamos a ver, aquí está saliendo también el 5 y el 500. Esos números le van a dejar como mucha abundancia. Van a ser muy importantes para ustedes. Aquí está saliendo que cáncer puede estar saliendo a tomarse algún tipo de copas para celebrar algo, tal y como yo le estoy diciendo. Aquí está saliendo el número 12. Aquí está saliendo que cáncer puede recibir una noticia por correo o por carta. Una carta como muy importante y puede ser de amor, pero también le puede estar escribiendo una carta o un mensaje de amor a alguien de su pasado que usted no logra sacarse de su mente. Así que le puede estar como rondando todo lo que tiene que ver con pensamientos y recuerdos de un amor que usted vivió en el pasado. Esto puede estar, pudo haber sucedido frente al mar, que usted conociera a esa persona. Aquí se ve que usted se puede estar comunicando con una persona del elemento de Aries, que bueno, la marcó o lo marcó bastante. Aquí la verdad, o sea, se ve que usted va a estar también pendiente en redes sociales a una persona del elemento de Aries que pudo quedarse en el pasado, con quien no se pudo concretar nada, la verdad, pero es como que esa persona no sale de su mente. Esa persona también lo recuerda o la recuerda, pero la verdad es que, no sé, muchas cosas pasaron que quizás usted no se decidió a tiempo o quizás esa persona no se decidió a tiempo por usted. Entonces puede estar viniendo eso como a su vida ahora mismo o a su mente. Vamos a ver, aquí está saliendo el número 700. Aquí está saliendo que alguien muy importante a su vida va a llegar y se ve que es una persona que trabaja mucho con lo mental, es alguien muy inteligente. Se ve también que usted puede estar hablando en una oficina con una persona de letra A, que esto, bueno, puede ser en su apellido o en su nombre. Esta persona va a tener lentes. Se ve que es una persona como muy trabajadora con todo lo que tiene que ver, computadoras y todo este tipo de cosas. Vamos a ver, aquí está saliendo también que definitivamente alguien con letra M va a llegar a su vida. Vamos a ver, aquí está saliendo que usted se va a sentir como si fuera perseguido por un sentimiento que usted pensó que ya le había dado la espalda. Pero aquí se ve que usted va a estar recordando situaciones que usted vivió en el pasado. Vamos a ver. Aquí está saliendo algo como un hecho curioso en la calle, como si usted se molestara con alguien y le sacara el dedo del medio a una persona o se lo saquen a usted. Así que algo con eso va a tener que ver usted. Vamos a ver qué más. Cáncer puede estar yendo a visitar al médico. Puede estar durando mucho tiempo sentado en una oficina para hacer algún tipo de trámites. Aquí se ve que usted va a tener algo que ver con una persona Leo. Puede ir a un médico o a un quiropráctico o a una persona que dé masajes. Y bueno, esta persona puede ser de este signo de Leo, ¿ok? O usted puede conocer una persona de Leo en este tipo de circunstancias. Aquí se ve que ustedes van a querer relajarse. Van a estar intentando como conectarse con las situaciones del amor. No exactamente con las situaciones, pero con la energía del amor se van a querer estar conectando. Las personas que tienen pareja se van a estar conectando con su pareja mucho. Las personas que no tienen pareja van a estar tratando de atraer como esta energía. Vamos a ver. Aquí está saliendo el número dos. Cáncer va a tener una situación con alguien que no va a salir de su cabeza. Y usted hasta se puede molestar. Pero puede ser que usted lo bloquearon o la bloquearon también por redes sociales. Y usted va a estar, que bueno, aunque usted tenía años que no le hablaba a esa persona. La verdad es que usted va a estar, oh my God, no sé por qué me bloqueó. No sé qué pasó. No sé. O puede ser que usted bloquee también a una persona. Y usted se pueda estar arrepintiendo, ¿ok? Vamos a ver qué más está saliendo. Cáncer puede estar un poquito rabiosa o rabioso en el sentido de que va a querer cortar una comunicación mental que usted va a tener con una persona. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo que en general ustedes van a tener caminos abiertos. Cáncer en general se va a estar como moviendo para todo lo que tiene que ver con trabajo y con negocio. Puede estar viajando para ver al médico. Aquí está saliendo el número 32. Aquí está saliendo que usted puede tener un hecho curioso con un bebé. Bueno, está saliendo el número 3 al lado de ese bebé. Así que puede tener chance de tener trillizos, ¿ok? Las personas que estén intentando embarazarse o whatever. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo el 749 y el 714. Vamos a ver. Cáncer va a tener un hecho curioso como si fuera con una sombrilla o un paraguas. Lo va a gustar. Se le puede doblar, se le puede perder. Pero algo que ver como con un paraguas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para cáncer. Vamos a ver cáncer, 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 cáncer. Vamos a ver cáncer, sol, luna y ascendente. Cáncer, sol, luna y ascendente. Cáncer, sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablen sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para cáncer. Vamos a ver. Cáncer puede estar teniendo algún tipo de discusión por infidelidades, ¿ok? O porque usted encuentra a su pareja que está hablando con quien no tenía que hablar o a usted lo encuentren o la encuentren hablando con varias personas. Se ve entrada de dinero. Se ve que una persona del elemento de aire puede llegar a su vida, pero esta persona no va a ser sincera ni sincero porque esta persona tiene otra pareja aparte de usted. Así que cuidado con personas del elemento de aire. Vamos a ver. Aquí está saliendo que definitivamente ustedes van a estar muy pensativos y muy melancólicos en alguien que la vida los separó. Alguien de su pasado. Definitivamente le van a llegar personas del elemento de aire, de agua y de tierra. En realidad, usted puede estar enfrentando algún tipo de mudanza o algún tipo de viaje con lo que es su pareja si la tiene. Las personas que no tienen pareja le van a llegar personas que viajan desde lejos en el amor. Así que bueno, también usted puede estar haciendo algún tipo de viaje para verse con alguien de su pasado o por amor. Vamos a ver. Vamos a ver que dice mis espíritus a través de la baraja española. Cáncer, 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 cáncer. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Mis espíritus que no son las cartas que hablen, sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para cáncer. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Cuidado con lágrimas. Cuidado con gastos de dinero que no estén esperando. Por su casa pueden haber muchas peleas por dinero. Cuídense de eso. Para las personas que tienen pareja pueden estar con el fantasma de la infidelidad. O le pueden estar sacando en cara en qué gastaron el dinero. Para las personas que no tienen pareja, cuídense mucho con la familia, ¿ok? Porque le puede estar sacando como algún tipo de beneficio. Vamos a ver que dice mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver. Cáncer, 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 cáncer. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Entrada de dinero. Claro, definitivamente vienen tiempos de mucha prosperidad y abundancia para cáncer. Bendito sea Dios. Para las personas que no la habían estado pasando muy bien. Para el grupo de mis queridos cancerianos viene bastante economía. Vienen personas con mucha abundancia. Aquí está saliendo también que usted puede estar dejando atrás una relación, ¿ok? Por infidelidad Pero también puede estar teniendo problemas Porque su pareja le esté dando dinero a quien no le tiene que dar Sea de la familia o usted quiera ayudar a la familia Y esto no sea del agrado de su pareja Esto puede provocar una ruptura Pero la verdad es que aunque usted decida separarse Para las personas que tienen pareja vienen cosas muy buenas y muy positivas Vienen personas de otros países que a usted le van a llenar mucho como su alma Y le van a traer como mucha alegría Así que enhorabuena, vamos a ver Vamos a ver que dice Mis espíritus a través del tarot de las sombras para cáncer Vamos a ver cáncer, 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 cáncer Vamos a ver Muchas celebraciones Con todo lo que tiene que ver lo económico Aquí se ve que cáncer va a estar prácticamente encima de la rueda de la fortuna La va a estar moviendo a su favor Tienen que tener mucho cuidado con personas que se cubren y que cambian de piel Por algún beneficio económico Un grupo de mis queridos cáncerianos Tienen que tener cuidado con enemigas o enemigos encubiertos Porque pueden estar intentando hacer un plan para envolver a cáncer Ok Así que cuídense mucho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice Mis espíritus Vamos a ver Cuáles son los mensajes de los ángeles Vamos a ver Por favor Debelenme el mensaje de los ángeles para cáncer Vamos a ver Fiona Ahora que pediste la ayuda de los ángeles Ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina Te mereces la ayuda del cielo Maya La educación y los estudios benefician tu misión y tu crecimiento personal Los ángeles te ayudarán y te guiarán en este proceso Mística Siga adelante y no aceptes un no por respuesta Espera que sucedan soluciones milagrosas Haz Tara Te merecen lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos No cedas Arcángel Miguel estoy contigo Te doy valor Para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina Esos fueron los mensajes de los ángeles Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál va a ser el día dorado? Bueno Está saliendo el 6 Como esta lectura es del 20 al 27 Definitivamente va a ser el 26 Vamos a ver el día más positivo para cáncer Va a ser el 6 de nuevo Así que el 26 ya ustedes saben Ese día salgan Las personas que necesitan una pareja o que la están esperando Salgan porque lo van a encontrar o la van a encontrar Si tienen que firmar algo importante Tomen ese día O jueguen en la lotería Con el 6 Y con O sea el día 26 Porque va a ser como muy positivo También creo que ese número salió en su lectura del café Pero la verdad es que no me acuerdo Ya hasta ahora estoy que no es enero Son las 2 de la mañana aquí Pero bueno Vamos a ver Los números de la suerte Son el 352 Los signos más compatibles van a ser Escorpión y Cáncer Los menos compatibles van a ser Libra y Tauro Bueno Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Cáncer Son luna y ascendente Espero que les haya gustado Que les haya resonado Si es así por favor suscríbase Dele like y comparta Para que otras personas se beneficien De este tipo de lecturas Así que muchísimas gracias por su tiempo Espero que les haya gustado la lectura Bye bye